Cazú reacciona y así fue que supo la verdad, se revela en detalles como fue que Nodal engañó a Cazú justamente con Ángela Aguilar. Cazú reacciona a Fúrica y así fue que supo la verdad, no podrás creer. Se revela en detalles como fue que Nodal engañó a Cazú justamente con Ángela Aguilar, pero nos preguntamos, ¿cómo fue que engañó Cristian Nodal a Cazú? ¿Se metió Ángela Aguilar? ¿Fue la culpable de que una familia fuera despedazada? Señores, ya es oficial. Así fue como Cristian Nodal y Ángela Aguilar, confirmaron su relación. Pero detrás de esta revelación, hay varios secretos bastante escandalosos. Al hacerse oficial la noticia, de forma inmediata Cazú, quien aún seguía a Cristian Nodal, pues dejó de seguirlo. Y es que, Nodal le mintió a Cazú, pues Ángela Aguilar siempre ha estado enamorada del cantante. Belinda tenía razón, al tener celos de Ángela, y a decir verdad, no es nada nuevo, y fue la propia Ángela Aguilar, quien lo reconoció. Los dos artistas, en una entrevista exclusiva que tuvieron con la revista Hola, confesaron que llevan varios meses saliendo, y es aquí, señores, donde está lo polémico. Hace solo unas pocas semanas, Cristian Nodal daba esta entrevista, en donde decía que aún estaba con Cazú, y que todo marchaba bien. Pero sus gestos, y la forma de evadir el tema, indicaban que algo estaba pasando. Y ese algo tiene nombre propio, y es Ángela Aguilar. Lastimosamente, todo estaba bien para Nodal, pero no para Cazú. Pues, mientras Cazú, eliminaba a Ángela de sus redes, Ángela también eliminaba los comentarios de la artista argentina. Y el caso es que, si Ángela Aguilar habría sido la causante de la separación de Cazú y Cristian, entonces los celos de la cantante argentina, provocaron que Nodal se fuera de la casa, y escuchen estos señores. Esto fue lo que expresó Ángela, luego de hacerse oficial su relación amorosa con Nodal. No es una nueva relación. Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar, para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros. Y esto viene desde que Nodal, estaba con Belinda. Y de hecho, Belinda en su momento, mostró celos y molestia, por los coqueteos de Ángela a Cristian Nodal. Y luego de los nuevos acontecimientos, los internautas han recordado, como la hija de Pepe Aguilar, reaccionaba a varios chistes y burlas que se hicieron en redes sociales, ante la ruptura de Belinda con Cristian Nodal. En especial un chiste, en donde se afirmaba que ahora el cantante de Regional, ya preparaba su nuevo éxito llamado, Zapito Traicionero, esa publicación hecha por la cuenta en Instagram, el Guarromántico, ya contaba con el, me gusta, de Ángela Aguilar. Ahora entendemos por qué te alegrabas en forma de burla, cuando Nodal y Belinda rompieron, nunca nos imaginamos esto de ti. Pero recuerda, que la que se lo queda, pierde. Recordemos que Cristian, tuvo dos relaciones con Belinda, y curiosamente, el nombre de Ángela Aguilar, siempre estuvo vinculada a esas rupturas. Y ahora que ambos confirman su noviazgo, las palabras de Kazoo y sus celos, toman mucho más sentido. Ambos confesaron, que están muy enamorados. Y coinciden en que, ese sentimiento debió esperar. Ahora Ángela, acompaña a Nodal a todos sus conciertos. Así las cosas no solo confirman esta relación, sino que además, todas las pruebas de que Ángela, se metió en la relación de Cristian y Kazoo, son determinantes. Es la propia Ángela Aguilar quien ha confesado, que siempre ha estado enamorada del artista. Y quien salió a defender su relación, y solicitó respeto para su pareja, fue el mismísimo, Cristian Nodal. En un video reciente compartido en sus redes sociales, aclaró que su relación actual, no se dio de una infidelidad, como muchos piensan. Sino que es un amor que tomó mucho tiempo en desarrollarse. Orgullo, amor, respeto. Por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja. Quería salir a darles un poco de contexto. 100% en desacuerdo. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. No hagan caso, tarugadas. Sale a la luz la verdad. Y es que Annelise, hermana de Ángela Aguilar, no aguantó más y revela la verdadera relación de Cristian Nodal y su hermana. Es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. O sea, por el amor de Dios. Tu derecho se acaba donde empieza el mío, güey. Sale a la luz la verdad. Y es que Annelise, hermana de Ángela Aguilar, no aguantó más y revela la verdadera relación de Cristian Nodal y su hermana. También hay primeras reacciones al escándalo. Y es que Majo Aguilar también ha roto el silencio pero, ¿apoya más acaso, que a su propia prima Ángela Aguilar? ¿Qué fue lo que hizo que las vuelven a tachar de rivales? Sabemos que los rumores sobre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, están en todos lados. Pero la verdad es que, podríamos estar frente a una gran desilusión, si las fuentes no son precisas. Annelise Aguilar, la menos conocida, pero muy querida hija de Pepe Aguilar, ha decidido romper el silencio. Y eso no es todo, porque su prima, y muy querida Majo Aguilar, también dio su opinión sobre el romance de Ángela. Pero claro, si esto es cierto, y Annelise y Majo, realmente tienen información exclusiva, podríamos descubrir detalles asombrosos sobre la relación entre Ángela y Cristian. Vamos primero con lo que dijo la hermana de Ángela. Annelise, es la hija de la dinastía Aguilar, que si bien, no ha brincado a la fama al 100%, sí que lleva muy bien el apellido y es muy talentosa. Ella prefiere mantenerse fuera de los escenarios, pero sí está ligada al mundo artístico. Pues, Annelise, es la que organiza todo para que sus hermanos, y su padre, estén cómodos en el escenario. Ella se ha especializado, y es prácticamente la productora de la familia Aguilar. No todos pueden ser cantantes, también hay que incursionar en lo que rodea a los Aguilar, y así lo decidió la hermana de Ángela Aguilar. El confort de los cantantes Aguilar, y del equipo que los acompaña, está a cargo de Annelise. Se había escuchado que es una tremenda productora, y que siempre está junto a la familia. Pero ahora, decide pronunciarse sobre lo que está pasando entre Ángela y Cristian. Y es que, ha dejado claro, que se remite las pruebas. Los medios de comunicación le han preguntado, si cree que sea cierto el rumor sobre su hermana y Cristian. A lo que ella respondió, que primero que todo, se deben analizar las pruebas. Es ver qué es lo que hay para hablar, y en este caso, ella misma expresa con muchísima seguridad, que duda mucho que exista una relación sentimental entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Ella no puede hablar por la boca de su hermana, no puede decir lo que ella siente. Pues, el corazón nada más lo conoce uno. Pero sí está segurísima, que no hay una relación formal. Ahora, señores, vamos a lo que dijo Majo Aguilar. Ante las cámaras del programa, después...